El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Roberto Marín Flores, presentó a su planilla, con los que buscará la presidencia municipal de Cozumel. Dijo que es el momento de un cambio en la isla, que no sea la misma gente que solo se ha cambiado de partido. Se necesita jóvenes que tengan el compromiso con su municipio. Yo soy Roberto Marín, soy candidato a la presidencia municipal, soy un economista, soy un cozumeleño con raíces proponas en la isla. Nosotros, como planilla, como equipo, queremos recuperar la seguridad de Cozumel, recuperar los valores que se han perdido, recuperar la prosperidad, y es lo que venimos ofreciendo. Pedro Joaquín del Güí arrancó su campaña en el Parque de las Gradas, en la colonia San Miguel uno, acompañado de la candidata por la diputación local Perla Tum. El exgobernador Félix González Canto, y expresidentes municipales, no se dio el nivel de convocatoria que tenía el PRI de hace años. Solo medio domo se alcanzó a cubrir de gente. Asuman su responsabilidad ante el pueblo cozumeleño. Que asuman su responsabilidad ante sus vecinos y seres queridos. Es muy importante que nosotros, que todos los cozumeleños y cozumeleñas, el próximo 2 de junio, les hagamos saber que hay que pagar las cuentas, y que los malos gobiernos se castigan con el voto. La gente nos lo ha reclamado con su voto, ustedes lo saben. Hoy es hora de que recuperemos ese cozumele, de que protejamos a cozumele. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.